En nuestra página www.variedadescarol.net encontrarán esferas de acero en diferentes diámetros. Hoy les voy a hablar un poco de ellas y los diferentes accesorios que podemos elaborar. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Este promocional que queremos traerles en este día es el promocional que tenemos en Variedades Carol de bolas de acero. La bola de acero tiene la particularidad de que siempre conserva su brillo. Es muy pareja, no vamos a tener problemas de que suelta un color negro, su baño no se le va a caer porque viene en este tono original, no es tan plateado como este, ni es tan oscuro y para estas épocas estos tonos se están utilizando mucho para hacer accesorios. Aquí vemos por ejemplo la combinación entre el acero y el dorado. se ve espectacular. Aquí tenemos un collar que va pegado al cuello. Es muy bonito porque él gira y quedan todas las rueditas, todas las vueltas pegadas y se ve muy chévere. Entonces aquí ustedes están viendo el contraste tan bonito que da entre el dorado y el plateado. Bueno, por otro lado, aquí tengo yo en mi mano un anillo que es espectacular, miren tan lindo que se ve. Todo lo que podemos hacer con estas bolas de acero. Tenemos estas candongas que si ustedes revisan, que si ustedes miran los sitios de acuerdos de moda, pues las van a encontrar muy comúnmente porque pues en este momento se están usando muchísimo. Tenemos los topos que vienen tejidos y tenemos, este es un tono y este es otro. Entonces quiero que ustedes los observen. También tenemos esta pulsera, es muy linda. La voy a colocar aquí para que ustedes la vean. Miren lo hermosa. La pulsera es muy moderna, con unos jeans, con una camiseta para el diario, lo mismo que el collar. Todo lo que tenemos aquí lo pueden usar, lo pueden mojar. No van a correr ningún riesgo de alergias, ni de que se le cayó el tono, ni mucho menos. Los recomiendo muchísimo. Bueno, para poder trabajar con este tipo de accesorios tenemos esta bolita plateada que es el código 5020 y es de 3 milímetros. También tenemos la 4 milímetros que es esta, que es el código 18812. Seguimos con la 18813 que es de 6 milímetros, es espectacular el brillo, el tono que dan estas bolas. Tenemos la 18814 que ya es más grande, de 8 milímetros, ideal para hacer pulseras. También para poder trabajar en este tipo de material tenemos unos productos adicionales, como por ejemplo, tenemos este anillo, anillo canasta, que es muy fácil de trabajar porque ustedes lo pueden graduar. O sea, cuando ustedes lo quieran vender no tiene ningún problema. Si queda pequeño lo ajustan y si queda grande lo abren. Pueden hacer el anillo con toda confianza. De esta base terminamos con este anillo. Si ustedes lo ven, él no lleva nada en el centro, él es totalmente elaborado, todo por fuera. Y se coloca de esta manera. Ustedes voltean, lo giran así, le hace movimiento para que se acomoden, todas hacia abajo para ustedes poder entrar en él. De esta manera. Y ya queda una ruedita. Este es el hermoso anillo. Bueno, también, ah, y va también con alfileres plateados. Tenemos estas, estos dos pines que van en la parte de atrás de los topos y van trabajados con esta canasta. Esta canasta, en esta canasta está tejido este tipo de acero, que es el código 3 milímetros, es la, es la diámetro 3 milímetros. Y en esta canasta está, esta que es de 4 milímetros. Entonces, con este tipo de canastas y con esta pincito, ustedes pueden hacer unos topos grandes que se ven muy bonitos en el momento de usarlos. Bueno, con este aro, ustedes pueden lograr hacer esta pulsera. Como ya les dije, es muy bonita. Mírenla como se ve. Da mucho brillo y es muy moderna. O sea, ustedes pueden portarla al diario. Muy bonita. Le pueden colocar las bolas, si la quieren más sencilla, le pueden colocar bolas pequeñitas, como estas que están aquí. Solo bolas pequeñas, yo la hice combinada, para que ustedes vean cómo se puede trabajar. Les recomiendo muchísimo este material. Estarán muy chic, estarán a la moda. Es un material económico, de excelente calidad. Lo pueden trabajar con toda confianza. Su producto terminado jamás tendrá un tipo de reclamos. No produce alergias porque es acero. Y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarroll.net. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, amigos, ya se hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Recuerden, ustedes pueden comprar todas las esferas que quieran visitando nuestra página www.variedadescarroll.net. Despachos dentro y fuera del país. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Argentina. Chao, chao.